No, la mejor no se va a hacer ni idea. ¡No! ¡Vale! ¡Ayuda! ¿Qué? Casi muero. ¡Ayuda! ¡Uy Dios! No puedo creer que le hice daño cuando ese molotov. Si, porque se tiró para matarme. LOL Estoy OP con el AP hoy. OP con el AP. Siento que estoy capaz de todo. ¡No! Por favor. Felipe. ¿Qué? Team Tekko. Me compre la Zeus. Dale Team Tekko. ¡No mierda! ¡No! ¡No! ¡No mires para atrás! ¡No mires para atrás! ¡Ay gracias! ¡No! 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 ¡No ruimé! ¡No! ¡Pero quédate quieto! ¡Dale! Ah, para, quete ahí, quete ahí, quete ahí Decís? Eh, fondo Quete ahí, quete ahí, vos quete ahí Tienes un nuevo tirado No te vuelvo a hacer caso, mi hija No te vuelvo a hacer caso, mi hija Si, el que jugaba supuestamente re bien va último, viste? O sea, yo iría a sacarlo la próxima Bueno, Felipe, la próxima vez comprate el meme, ¿si? Cuando puedas Claro Me está llorando en la cucha de la... Ok, no, ni el meme me puede encontrar, pibes No No ¿Qué hace ese pibe con el revolver R8? Ok, bueno, retiro lo dicho Te compraste el meme, ¿no? Ok, si se compró el meme, me pongo a ganas Eh, ese fue lo más de un tiro Acabo de tirar en un tiro millado, campeón ¿Desde cuándo lo voy a beber R8 hasta el ranchito de vuelta? Bueno, ahora voy a usar la corte de la izquierda, tal vez campeón A ver, que vienen todos por fondo Deadcon, no te acerques Deadcon, no te lo hagas Es una mala idea, Deadcon Es una mala idea No, no Pa, boludo, me escondo el revolver R8 hasta el ranchito de vuelta, ya lo extraño, boludo Bueno, a ver que pasa con este bebé Literalmente, pues como veo, boludo, como sostenerlo ahí, en la carro No, no, no me jodas, no me jodas, ¿cómo me tiro eso? Diificación Ya vandome sin seguir Están acá, está acá, en vez Ves, hijos de puta 47 Coda y maldita Jodimoldi No me viste 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 Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta, lo hiciste a propósito Vas a arder en el infierno Literal No me viste Fidel No me muevas boludo Fidel Dale, dale, dale Lo tengo encima de la pantalla No puedo ver nada Ataco Toma hijo de puta Fidel por favor Lo tengo en la puta boca Afuera No Fidel te voy a matar Y sigue, sigue encima mio Ya te hijo de Ay boludo Mi vida es una mierda El amor no es nada injusto El amor no es nada injusto Y la vida es una mierda No pierdo Hijo de puta Bueno Bueno esto esta perdido Vamos 3 y 11 boludo Esta perdido y punto Vamos que llegue yo Y lo remontamos Hijo de puta Andá a baranda ya boludo Ya, entranos vos No pares, rusheá boludo Rusheá, rusheá, rusheá Dale, dale, dale ¿Qué? ¡Felix! ¡Felix! ¡Dios! ¡Felix! Era B Era B Hostia Que loco, ¿no? Que llegue yo Y lo remontamos Hijo Voy a intentar darlo de vuelta con el AUG Puede ser que eso no van a darlo La cosa es que nunca tengo la oportunidad para usarla bien Me quise pegar con el AK ¡Por favor! La gorda De la ligera Su amigo a fiel Se va a violar el orto Si que si Se va a violar el orto ¡Oh! ¡Oh! ¡No me lo creo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Dios! ¡Qué violada! Lo sentí a todos ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? 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 ¿Falsísimo? Acá es la lucha Y nada Y nada Y nada Bueno Feli, por favor No No Bueno, van a difusar Se la filantaron en la calle y nunca se enteraron ¡Eh! LOL 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 No! 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 Esto es muy bien Espulsalo por favor, espulsalo, espulsalo, vota que sí No! ¡Joda! ¿Cómo no lo matan? ¡Hija de puta! Yo lo quería matar porque lo expulsaban, boludo ¿Vos no la querés matar? ¡Vos no la querés matar! ¿Dónde mi mierda está? No, ya lo fue, abandoné la partida Ya está, ahora hay que ganar, dale ¿Ganar qué? Ya te mataron, joda ¡No me lo creo! No se puede ser tan nazi la pu... ¡Cabrón! ¡Punto! ¡Nos cagó la parte que lo teníamos hecho, ¿no? ¡Lo teníamos hecho, boludo! ¡Nos cagó la partida! ¡Es a propósito hija de po... ¡Ay, Lesslie, me te pasa tan hijo de po... ¡Tiene una idea! ¡Vamos a reportarlo! ¡Es uruguaya! ¡O uruguayo! ¡Lol! ¡Lol! ¡Montevidé, uruguay ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Caga partidas! ¡Hace eso! ¿Y eso es a propósito? ¡Eso es a lo que se dedica! ¡Por eso quería que expusáramos al pibe! ¡Nos! ¡Nos! ¡Un nuevo atriz! ¿Quién es Merle? ¿Por qué no hablas? ¿No tenés micro? ¿Por qué no hablas? ¿No tenés micro?